Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Es casi una fórmula de cortesía con la que empezamos todos los académicos, pero francamente hoy ustedes tienen mucho mérito por acompañarnos, porque me venía contando el rector, como buen geógrafo que es, estas nubes convectivas nos han jugado una mala pasada y han traído una tromba de agua cuando menos lo necesitábamos. Pero, sin embargo, al ciclo referentes lo ha puesto en cuestión y ha probado su resistencia, su resiliencia el tiempo y ha demostrado que este ciclo ya está madurando y que puede hacerle frente incluso a una tormenta de verano como la que hemos vivido hace unos minutos. Tenemos la fortuna y la suerte de tener hoy con nosotros a Margarita Arbos, a la doctora Arbos. Es la primera académica, estrictamente académica, que viene a participar en este ciclo de conferencias, pero no será la última, porque clausurará este ciclo en el mes de septiembre el doctor Ángel Gabilondo, que además de ministro de Educación, estuvo de ministro de Educación, pero es también académico, catedrático de Metafísica. Bien, cuando conocí recientemente a la doctora Arbos en Barcelona, me pareció que por determinados rasgos de personalidad y también algunos elementos que adornan su currículum, me parecía que era una persona óptima para acompañarnos en este ciclo de referentes. No solo porque como académica y especialmente ha destinado su vida académica a la investigación, pero vinculada con la transferencia de investigación y, por tanto, una persona muy acostumbrada a acompañar a la sociedad en ese desarrollo a partir de la generación del conocimiento y de la transferencia del mismo. Además de eso, me llamó especialmente dos aspectos la atención y creo que es precisamente por eso por la que pensé en ella para acompañarnos en este ciclo. Primero, su compromiso con la vida universitaria, habiendo asumido responsabilidades en distintos planos, como decana de la facultad, también liderando una candidatura a rector en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es de donde viene, pero sobre todo por su responsabilidad en la gestión a nivel autonómico y a nivel nacional, en el Gobierno autonómico de Cataluña y en el Gobierno de la Nación, tocan con distintos puestos de responsabilidad, pero todos ellos teniendo que ver muchísimo con la gestión de crisis. En uno de los casos, una gestión de crisis como es la crisis aviar, y en el segundo de los casos, una crisis que provocó bastante preocupación, incluso en el sector no solo agroalimentario de este país, sino en toda la sociedad, que es la gestión de la crisis de los pepinos, que seguro recordarán, y que ella, con su puesto de responsabilidad en el Gobierno de la Nación, tuvo que hacerle frente. Esta mañana, cuando hablaba con los medios de comunicación, ella recordaba que las crisis hay que hacerlas frente no solo con el contenido de las mismas, sino en ocasiones dominando algo que es un intangible, pero que a veces es tan peligroso como la propia crisis, que es el miedo de la sociedad y la reacción de una sociedad cuando actúa dominada por el miedo. Bien, como ven, casi todas las personas que nos han acompañado en este ciclo y un poco la temática de este ciclo versan sobre las mismas cosas, sobre la audacia, sobre la valentía, sobre la gestión del miedo, sobre, en definitiva, la construcción de un proyecto profesional y personal a partir de cultivar una serie de virtudes, una serie de protocolos, una serie de elementos que configuran una manera de hacer, una manera de hacer bien el trabajo, porque las cosas o se hacen bien o se hacen mal, no hay normalmente término medio. Por todas estas razones, creo que va a resultar especialmente atractiva la conferencia de hoy y especialmente sugerente es el título que nos propuso la profesora Arbós para hoy, que es Conductas de Éxito. Sin más, agradeciéndole la presencia hoy aquí, especialmente porque, como la han visto, un pequeño accidente en Barcelona le ha provocado venir acompañado de muletas y viajar en estas condiciones no siempre es fácil, pero ella no ha querido renunciar a estar hoy con nosotros y compartiendo esta tarde de verano tormentosa en la Universidad de La Rioja. Muchísimas gracias, doctora Arbós, Margarita, por tu presencia aquí. Cuando quieras, adelante. En primer lugar, quiero daros las gracias por estar hoy aquí, evidentemente también con un clima que ha querido jugárnosla en el momento clave, pero realmente muchísimas gracias por venir aquí. Yo, sobre todo, lo que me gustaría es dejar abierto inmediatamente la charla para que me preguntéis, para que podamos discutir y para que podáis aportar vuestras experiencias. Quiero dar las gracias muy directamente a esta universidad en la figura de su rector y en la figura de la secretaria general que me han invitado para estar en este campus que no conocía. Realmente me he movido mucho por los distintos campus universitarios de este país, pero este no lo conocía y realmente me habían hablado muy bien de él y muy particularmente en una situación como la que tenemos, que todas las universidades tenemos crisis económicas de todo tipo, estamos delante de una universidad que ha sabido hacer las cosas bien y una universidad que tiene un presupuesto equilibrado y una universidad que está haciendo las cosas para que esta sociedad de La Rioja sea capaz de avanzar y realmente sea un servicio la universidad para todas las personas y todas las empresas que están en este territorio. Por tanto, muchas gracias, doctora Orrea. Y yo también me quedé muy impresionada porque vino a hacer una charla y es como un gusano de esos que pincha y sale y me encantó cómo habló, lo que nos contó y su forma de expresarse. Por tanto, me parece que es mutua el respeto. Bien, yo voy a hablaros de un tema que si bien hay una serie de conceptos, yo intentaré remarcar las cosas que por mi trayectoria personal creo que son las más importantes y por tanto insistiré en algunos aspectos que me parece que son los que en estos momentos tenemos más poco desarrollados y que yo creo que hace falta insistir. Fundamentalmente, yo he preparado la charla para aquellas personas jóvenes que quieren orientar su futuro y que tienen esperanza en el futuro y por tanto, también para aquellas personas que son más mayores y que quieren realmente entender algunos aspectos de cómo se llega a ciertos lugares sin enchufes. Entonces, bueno, quiero decir, yo intentaré explicar estas cosas, pero luego por eso os he dicho que después me machaquéis con lo que creáis más importante. Yo me voy a levantar porque no sé estar sentada y entonces es posible que mi pie llegue un momento en que me diga que me siente. O sea, que intentaremos compaginar las dos posiciones. Yo creo que me oís porque la sala lo permite y si no, pues tomaré el micro y entonces me sentaré. Bien, en primer lugar, lo que me gustaría es que alguien me explicara cómo funciona el tema del automático. Si no, es igual, paso desde aquí. Ya está. Bien, realmente hablar de conductas de éxito es un planteamiento un poco abusivo. Es un título un poco abusivo porque yo diría más que llegar al éxito, llegar al éxito, yo me planteo fundamentalmente llegar al éxito personal, a lo que tú crees realmente que te hace sentir cómodo de hasta dónde has llegado. No me refiero a tener éxito y ser el centro del mundo, ser el cantante, qué más. No, yo me refiero más a tu sentimiento personal de creer firmemente que has hecho las cosas relativamente bien, que has cometido errores, como todos, pero que has sido capaz de realizarte y es algo que te hace feliz y te hace sentirte bien contigo mismo. Yo creo que es esto. Por eso, yo he puesto una frase que me parece que recoge un poco esto que estoy diciendo, que es para que el ser humano pueda alcanzar un nivel satisfactorio de felicidad y de confort consigo mismo, debe ser consciente que su vida es un proyecto y como tal será necesario construirlo de la mejor forma posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra vida personal y profesional la construimos nosotros. Es evidente que tenemos una serie de factores externos que nos hacen tener que jugarla y tener que reorientarla muchas veces. Pero realmente la construimos y debemos construirla nosotros, no nos la tiene que construir nadie. Y es esto en lo que yo quiero insistir cuando digo que llegaremos a un sitio en función de la satisfacción, bueno, a un sitio que nos convenza y por tanto tendremos una satisfacción en función de lo que hemos hecho. Quiero decir con esto que el futuro, nuestro futuro, tendrá un éxito y será consecuencia fundamentalmente de que nosotros positivamente afrontemos el futuro. Quiero decir con eso, ¿qué me preocupa en estos momentos de esta cantidad de jóvenes que hoy deja nuestro país? Primero una generación que la perdemos, que perdemos gente con muchísima capacidad y con muchísimo futuro. Lo que más me preocupa es que estos jóvenes hoy salgan de nuestro país buscando un futuro mejor, pero realmente porque no les hemos dado instrumentos para hacerlo aquí o tal vez porque no han tenido el espíritu suficiente para afrontar el futuro aquí. Si a mí me preguntaran hoy, ¿qué les diría a esos jóvenes? Les diría, quedaros, no os marchéis, discutimos, trabajamos, intentamos crear un futuro juntos, pero hay que buscar formas aquí para que esa capacidad creativa, esa capacidad que tienen nuestros jóvenes sea riqueza para el país. Y eso es lo que más me preocupa, que en cierta medida estemos perdiendo esa capacidad para cambiar el país, porque lo tenemos que hacer los que ya somos mayores, pero también esos jóvenes, y por tanto estamos perdiendo un potencial. Y eso, ¿qué quiere decir? Que posiblemente a nuestros jóvenes no les hemos explicado que el futuro lo construimos nosotros, que lo construyen ellos, y por tanto han ido a buscarse la vida pensando que por otras vías se lo construirán. Eso es lo que creo que no querría que esto ocurriera. Hay gente que es muy consciente de lo que hace, cuidado. Pero lo que quiero decir es que es posible que muchos de nuestros profesionales hoy ya se marchen con esa no visión de futuro. Por tanto, el futuro tiene unas posibilidades. Yo estoy segura que los sitios donde yo he estado es porque me han dado la posibilidad de estar. Me la han ofrecido en muchos casos, gente que ha confiado en mí. Pero por otra parte, es por también, porque yo he aspirado a estar ahí, y por tanto, quiero decir, he tenido deseos, he tenido necesidades y he luchado para estar en ciertos lugares. O sea, y tal vez, en algunos casos he tenido osadía. Osadía lanzándome muchas veces sin red. Y a veces me la he pegado, ¿eh? No os creáis que no me la he. Claro que sí. Hay veces que no han salido las cosas bien. Pero hay que decir, he intentado jugar porque sabía en principio dónde quería ir. Esto es lo que creo que es importante. El futuro no está predestinado. Eso es falso. No está en una bola de estas mágica. No, no, no. El futuro es el que estamos nosotros construyendo cada día. Desde que empezamos, desde que nacemos, evidentemente la vida nos la produce, pero, por ejemplo, ya cuando llegamos a la universidad, ya estudiamos en general lo que queremos, lo que nos parece más correcto y lo que nos gusta más. Por tanto, estamos definiendo y ahí unos ciertos elementos de hacia dónde queremos que sea nuestro futuro. Luego el futuro muchas veces te lleva a otros sitios. Ya has hecho una carrera de medicina y terminas haciendo cine. ¿Vale? Pero realmente lo que está claro es que, en principio, nosotros trabajamos para forjarnos una determinada trayectoria profesional. A mí me gusta esta imagen que dice, un ingeniero no es Belmundo, lo cambia. Pues esto es lo que yo creo que un profesional lo que intenta es construir su futuro. Y esto es lo que yo creo que este es el mensaje que yo creo que tenemos que tener más claro en nuestras posiciones. ¿Por qué necesitamos una visión de hacia dónde queremos ir? Pues la necesitamos porque va a ser nuestro marco de referencia. Y, por tanto, al saber qué queremos hacer, nos ayuda para saber por dónde tenemos que caminar. Y, en ese sentido, es necesario tener una visión de futuro. Por otra parte, nos guía los esfuerzos, permite concentrar la energía y los recursos. Y también nos motiva para caminar hacia esa misión que nos hemos marcado como nuestro futuro. Es verdad, y esto, seguramente, muchísimas veces nos habremos preguntado, nosotros o gente de nuestro alrededor, habréis oído muchas de estas preguntas. ¿Qué hago yo en este trabajo? ¿Qué realmente qué estoy produciendo? ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? ¿Por qué trabajo tanto? O sea, muchísimas de estas preguntas nos las estamos haciendo todos cada día. Esas preguntas de el qué, el cómo y el por qué, sin ninguna duda, muchas personas las tienen cada día encima de la mesa. Y, sobre todo, en un momento como es el de crisis ahora, todavía más. Porque, en estos momentos, no sabes muy bien qué va a pasar con tu futuro y no sabes muy bien cómo tus objetivos podrás realizarlos. Eso lleva consigo, muchas veces, muchísima frustración, sin ninguna duda. Pero yo lo que quiero insistir es que no nos frustremos, que estemos ahí, que demos caña. Esa es mi idea. Bien, para hacer, responder, en definitiva, a todas estas preguntas, ¿qué hay que hacer? Esto ya es un método, que no es que me quiera centrar muchísimo, pero sí que al menos los conceptos. Hay que tener en todo momento claro eso que decíamos, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir? A continuación, me plantearé cómo llegaré hasta eso y, por tanto, me plantearé cuáles son los caminos que yo voy a seguir. Por ejemplo, yo quiero ser médico o yo quiero trabajar en cuestiones de investigación y, por tanto, yo ya sé que tengo que estudiar una serie de enseñanzas, que pueden ser una carrera, un máster o sencillamente cursos puntuales que me interesen en este país, en otro o donde sea. Eso quiere decir que me buscaré y me plantearé unas metas. Y esas metas, posiblemente, en la medida que las vaya asumiendo, tendré que cambiar algunas líneas, o sea, que me marcaré las estrategias a seguir para alcanzar esa meta. Y a veces esas metas son parciales, pero realmente lo que yo me marcaré son las estrategias, me marcaré cuáles son los caminos que me interesan y, a partir de ahí, iré avanzando. ¿Qué nos encontramos muchas veces? Muchos estudiantes que dicen, bueno, yo me voy a aparcarme en la universidad. O sea, el parking de la universidad, que esto lo hemos utilizado muchos, muchísimas veces, ocurre. ¿Por qué? Porque hay algunos estudiantes, cada día menos, yo creo que cada día menos, y posiblemente los que entran a la universidad, que ya hoy ya entran con notas muy elevadas, tienen claro, más o menos, hacia dónde quieren ir en lo que son los estudios universitarios. Por tanto, ellos ya han definido, y muy jóvenes, han dicho, yo quiero llegar aquí. Después, insisto, después muchas veces todo eso cambia. Yo empecé diciendo que iba a ser arquitecto, y terminé haciendo biología y dedicándome a los medicamentos. O sea, que realmente, porque tuve una profesora de biología que me gustó, y dije, ah, pues esto me gusta. Esto ya en COUN. Por eso quiero deciros que esas cosas cambian y que suceden, pero realmente se han marcado qué quieren conseguir y luego cómo vamos a hacerlo. Pero en este intérvalo de qué quiero conseguir, qué caminos voy a marcarme, ahí es evidente que primero lo tienen que hacer, cada persona tiene que hacer el suyo, y que nosotros, los profesionales que estamos en la universidad, los padres, etc., podemos dar consejos, podemos ayudar. Pero sabéis muy bien que no obligar, porque tiene que salir de uno qué es lo que quiere hacer, y hay que apoyar esa situación. Pero sobre todo hay que enseñarles, y hay que nosotros al menos tenerlo en cuenta, que para hacer esos objetivos y esas estrategias, hay que tener muy claro que nos vamos a encontrar muchos obstáculos y también cosas positivas. Y que los obstáculos no los tenemos que interpretar como elementos que analizamos, como elementos que evaluamos y que nos permiten crecer. Por tanto, esto es también un mensaje importante, que lo sabemos todos, que de los errores se aprende, y que de los errores podemos sacar conclusiones muy positivas si somos capaces de analizarlos. Esto que yo aquí he planteado es un sistema clásico, clásico para abordar una meta, para abordar una misión, para abordar una visión de lo que queremos hacer. Y una empresa hace lo mismo. Una empresa se marca cuál es la visión de la empresa, cuál es la misión de la empresa, cómo vamos a hacer los objetivos, etc. Aquí hay un tema que no he tocado, pero fijaros bien, luego me referiré con más detalle, que yo marco también los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son los puntos críticos que yo me tengo que marcar, por los cuales, yo lo diría muy fríamente, no me venderé, no me venderé. Y eso es muy importante tenerlo muy claro, porque muchas veces nos encontramos en disyuntivas profesionales o de la vida, que por no tener claro cuáles son nuestros principios y por dónde sabemos muy claramente que no vamos a pasar, pues nos cuesta decidir dónde está el bien y dónde está el mal. No me gusta la palabra del bien y del mal, pero para que nos entendamos dónde están los márgenes. En este terreno puedes hacer, realmente para realizarte, hay algo que es importante tener muy claro. La primera cosa, hay que tener identidad. Uno ha de ser, uno ha de ser, o sea, uno mismo. No puede estar, una cosa es que veas qué hacen los otros, aprendas, pero después tú tienes que construir cómo quieres ser tú. Hay que saber no solamente ser uno mismo, sino que tener capacidad para comunicar quién eres, para que la gente tenga muy claro quién eres y, por tanto, los que te rodean interpreten quién eres. Muchos de vosotros os habéis encontrado que hay personas con las que os relacionáis regularmente y esas personas ya saben qué cosas no os pueden hacer o no os pueden decir. ¿Por qué? Porque ya han identificado realmente quién sois y cómo sois. Por tanto, es necesario ser uno mismo, pero ser capaces de comunicar quién sois y dónde están vuestros límites. ¿Por qué? O relacionáis con una sociedad que tiene que entender eso. Luego hay que ser, al mismo tiempo, hay que ser creativo. No todo el mundo, creativo no quiere decir, pues, ser capaces, no sé, de hacer cuadros y pintar. Pero creativo quiere decir que tienes ideas, todos tenemos ideas y no tenemos que tener vergüenza a enseñar esas ideas y que alguna vez nos digan, vaya tonterías has dicho, pues, ¿qué pasa? Nada. Muy bien, otra vez, otro te dirá, pues, me parece muy bien lo que tú has propuesto. Entonces, yo creo que es importante que esas ideas son tuyas, tú las creas, las propones y, por tanto, ¿qué estás haciendo? Te estás haciendo a ti mismo, te estás haciendo a ti mismo. Y luego es muy importante un tercer factor, que yo le he llamado a la trascendencia, pero, ¿qué quiere decir? Hay que salir de uno mismo y preocuparse por los demás. Esto es otra misión que yo creo que hay que tenerla muy clara. Cuando nosotros estamos trabajando, viviendo nuestra vida y nuestra vida profesional, estamos haciendo un trabajo que tiene unos resultados para nosotros, pero también tiene unos resultados para la sociedad, para una empresa, para una institución, para unos alumnos, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que, en cierta medida, estamos haciendo algo para los demás. Por tanto, cuando nosotros valoremos qué queremos hacer, dónde estamos, cómo lo haremos, hay que ser conscientes de que a nuestro alrededor vive gente cercana y más lejana, a la cual le van a llegar, en definitiva, muchas de las cosas que nosotros hacemos. Positivas y negativas, o sea que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y, por tanto, hay que ser crítico con los modelos establecidos. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces podemos encontrarnos a nuestro alrededor modelos que nosotros los vemos y vemos cómo es esta persona, vemos cómo es la otra, cómo trabaja este profesional, etc. Y, en ese sentido, lo que nosotros estamos aprendiendo de ellos. Pero esos modelos pueden ser fantásticos para la persona A, pero no para ti. Entonces, hay que copiar, sí, porque si uno ha hecho una cosa bien, porque no la vamos a copiar, no pasa nada. Hay que copiar, pero hay que construir y marcarse nuevas metas a partir de lo que ves y de lo que aprendes. Y eso es importante, por tanto, porque formamos parte de un colectivo al cual damos, pero del cual absorbemos también cosas de las que el colectivo hace. Y eso, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar constantemente reflexionando y evaluando lo que pasa a nuestro alrededor para definir nuestro futuro profesional. ¿Cuáles son las bases de nuestra conducta? Y eso, yo creo que hoy más que nunca, en nuestro país, hay que dejarlas claras. Yo, realmente, me cuesta pensar que voy a hacer algo sin tener en cuenta lo que yo entiendo por mi código ético, por tanto, y cuáles son mis valores. O sea, que para mí, en principio, es importantísimo tener claro qué es la ética, qué es la honestidad. ¿Cuáles son las bases de los códigos que definen lo positivo de lo negativo, el bien del mal, lo correcto y lo incorrecto? ¿Es verdad que muchas veces podemos equivocarnos y pensar que esto es correcto y no es correcto socialmente? Puede pasar, pero, como mínimo, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros límites. Y, por tanto, yo creo que el código, la ética, desde la cual juzgamos y valoramos lo que a nosotros nos ocurre y lo que ocurre alrededor, es algo que tenemos que tener claro y tenemos que enseñarlo, los mayores a los más jóvenes, para que eso sea el lema que conduzca todas nuestras conductas. Porque, si no, realmente es muy fácil, como yo he utilizado antes la palabra de venderse, es muy fácil pasarte del límite. Porque hay muchas propuestas muy atractivas y, entonces, esas propuestas atractivas pueden llevarte a superar tus márgenes de conducta. Por tanto, ¿qué quiero deciros? Hay que tener claro cuál es la ética y hay que tener claro cuál es nuestro código y hasta dónde estamos de conducta. Y, por tanto, ¿hasta dónde estamos dispuestos o no a pasar? En este terreno hay realmente valores y podemos definir muchísimos valores. Pero, como sabéis muy bien, los valores son la fuente de la ética y, realmente, la ética es el puente entre los valores y la acción. O sea, que tú dices, yo tengo que actuar, muy bien, si yo tengo claros cuáles son mis valores, es decir, teniendo en cuenta, sabré dónde está lo correcto y lo incorrecto. Por tanto, hay muchas. Por ejemplo, aquí tenéis una figura donde aparece de todo, lealtad, bondad, benevolencia, etc. Pero, para mí, los más destacados son, sin ninguna duda, la honestidad, la libertad para actuar, no actuar bajo el miedo, o sea, ser, actuar y si realmente hay miedo hay que sacarlo para que eso no esté marcando tu conducta, no esté marcando tu futuro, justicia, tenerlo claro y solidaridad. Es decir, yo creo, podemos marcar muchos más, voy a decir, de valores, pero yo he querido dejar estos cuatro porque me parece que son, yo al menos para mí, han sido siempre los que he intentado poner encima de la mesa, delante de todas mis actuaciones. Y hay actuaciones que son complicadas y que es muy difícil. Por ejemplo, esta mañana hablando con algún periodista yo le decía, cuando tú tienes delante de un problema y lo tienes encima de la mesa, por ejemplo, pues a mí me ha tocado también gestionar crisis más sencillas que las que tú citabas anteriormente, pero por ejemplo, pues un grupo de tuberculosis en una escuela con niños y que hay que hacerles a todos el test, darles la medicación, etc. ¿Qué puedes hacer? Puedes coger e intentar ocultar que eso pase, porque crees que es mejor no decirlo por el miedo o lo que sea. Esto tiene un pase, pero fijaros que estamos en el límite de la corrección. Yo, por una parte, me estoy autojustificando en no decirlo, no hacerlo público, para que la población no tenga miedo a que pueden sus hijos coger la tuberculosis. Pero para gestionar correctamente esta crisis yo tengo que informar a la ciudadanía, la ciudadanía que está en ese entorno, no a todo el mundo, no tengo que hacer un pregón, pero sí las que están en el entorno. Por tanto, ahí hay un nivel en que puedo jugar a decir yo lo oculto porque me salvo yo, en el fondo me estoy salvando yo, porque no soy capaz de afrontar que me digan que he permitido que eso pasara en la escuela, por ejemplo. ¿Entendéis? O sea que hay veces que los límites no tienen por qué ser que nos den dinero, no. Hay límites de muchas veces sociales cuando tratas una crisis o cuando haces una determinada cosa en tu profesión que es muy difícil saber si es honesto o no es honesto. Tú en tu interior seguramente lo sabes y tu interior lo puedes ver. Por eso yo os digo que es muy importante que cada uno tenga sus criterios de cuáles son sus límites. Bien, ¿cómo construimos nuestro futuro profesional? Para construirlo realmente esto es lo que he empezado diciendo, la actitud. La actitud es muy importante y por tanto aquí tenéis muchas definiciones de lo que es actitud, según el diccionario de la Real Academia, pero para mí es el estado de ánimo que se expresa en todo momento de una cierta manera. Y por tanto sabéis perfectamente que no es lo mismo asumir retos con ánimo y con fuerza que asumir retos diciendo me toca pasarlos. Y como me toca pasarlos, pues me voy al remolque. Entonces, sé que esto no es fácil, pero hay que ser valientes y hay que imprimir a los jóvenes la necesidad de saltar y de equivocarse, de volver para atrás y luego volver para adelante. No pasa nada. Y en ese sentido hay que tener muy claro que para construir nuestro futuro hay que tener una actitud positiva. En este terreno quiero deciros que el profesionalismo, la profesión, no la hace el título universitario. No la hace el título universitario y por tanto es verdad, ayuda, pero no la hace eso. La hace fundamentalmente el objetivo que nosotros nos marquemos. ¿Qué quiere decir? Que primero, para forjar nuestro profesionalismo, es verdad que será necesario tener unos conocimientos. Yo está clarísimo. Yo, por ejemplo, mi trayectoria profesional que empieza fundamentalmente explicando lo que es la aspirina, ha ido evolucionando y en estos momentos mi dedicación fundamental es la seguridad alimentaria. ¿Cómo la juego yo? Pues de este también el uso de los medicamentos en los animales y por tanto, ¿cómo llega eso limpio hasta nuestra mesa? O bien, también, pues en los vegetales, etcétera, los pesticidas, todas estas cosas. En esta trayectoria yo he ido avanzando porque me he ido formando y mi profesión empezó en el momento que yo empecé mi formación, clarísimamente. Pero cuando yo hice la carrera de biología, ya asumí unos conocimientos que luego me permitieron la interpretación de muchas de las cosas que yo he hecho posteriormente desde una forma científica. Por tanto, los conocimientos son básicos. La experiencia profesional es básica, sin ninguna duda. Y la experiencia profesional empieza en los estudios de todos nosotros, los estudios de bachillerato o los estudios, posteriormente los mejores son los universitarios y ahora, pues bueno, después los másters, etcétera. Pero la formación, que esta es la primera actividad, que es la de formación, preparación y formación, por tanto, lo que decimos siempre, ¿no? Es que si estudias tendrás más posibilidades. Sí y no. Yo diría sí y no. Si estudias tendrás más posibilidades. Sí, señor, porque tienes conocimientos. Y esos conocimientos los podrás aplicar y te servirán mucho más fácil para construir tu futuro. Para decidir por dónde vas. Pero lo que quiero deciros es que no es suficiente eso. Eso no es suficiente. Y hay personas, que todos los hemos visto, que sin tener unos estudios han sido capaces de realizarse y hacer un gran servicio a la sociedad, a la empresa, etcétera. Eso es verdad. Ahora, evidentemente, yo si tengo que aconsejar algo, diría estudiar. Primero formaros. Primero formaros. Coger una base sólida. Y a partir de ahí os será más fácil tirar para adelante. Porque tendréis más claro lo que queréis hacer y hacia dónde tenéis que ir. Pero la segunda fase es que, una vez nosotros tenemos unos conocimientos, empieza la etapa laborativa. Ahora los que pueden conseguir trabajo. Por eso, ¿vale? Empieza la etapa laborativa. Y entonces, en esa etapa laborativa, un consejo. Yo al menos lo he aplicado, y muchos de vosotros seguramente también, y a mí me ha funcionado bastante bien. Primero, en el trabajo hay que ser responsable. Muchas veces no nos gustan muchas cosas, pero hay que ser responsable. Hay que ser reflexivo. Por tanto, analizar qué estamos haciendo. Hay que ser autocríticos y no tener ningún problema para preguntar lo que no sabemos. O pedir información a aquellos que saben más de lo que nosotros sabemos en un determinado aspecto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que comprometerse con ese trabajo que estamos haciendo, con la institución, o bien con la empresa en la que trabajamos. Es verdad que mucha gente dice, bueno, esto lo que hace, lo único que hace esta empresa es estrujarme, o sacarme todo lo que puede. Y eso es verdad muchas veces. O lo mismo, pues te lo pueden decir de la institución. Pero lo que está claro es que hay que comprometerse para hacer las cosas bien hechas. Yo también os tengo que decir que en mi profesión y en mis distintas etapas de mi trabajo, fundamentalmente dentro de la administración, o sea, que es donde yo he trabajado siempre, no he trabajado en la privada, he trabajado en la administración, pero sí muy cerca de la industria privada, sobre todo la del medicamento, la de la industria farmacéutica. Yo he tenido muy claro, tal vez porque también tengo que decirlo también, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho mi trabajo siempre, he tenido mucha suerte. O sea, que mis etapas en la universidad o en la administración gestionando, hay veces que lo he pasado muy mal. Pero realmente puedo decir hoy que mis etapas profesionales han sido muy gratificantes para mí, porque me ha gustado mi trabajo, he sido feliz en mi trabajo y he disfrutado haciéndolo. Por tanto, no me ha costado estudiar, aprender, sacar todo lo mejor que podía de todas mis experiencias y eso es lo que yo os aconsejo que hagáis. Es decir, que de todas partes se pueden sacar cosas provechosas, por tanto hay que reflexionar, hay que comprometerse y hay que sobre todo ser muy autocrítico con nosotros y con los que están a nuestra… porque esa es la forma de que la sociedad en la que trabajamos, la institución donde trabajamos, termine creyendo en nosotros. Y yo estoy convencida que la credibilidad en nosotros mismos es la que nos abre puertas para crecer. Ese señor que está aquí, este rector, ganó las elecciones porque creyeron en él. No creo que le regalaras mucho dinero, ¿vale? Porque no debías tener un duro como profesor de universidad, pero no tenemos un duro. Por tanto, creyeron en él. Y eso lo da la experiencia que tiene la gente de vernos trabajar, de vernos cómo hacemos las cosas y eso es muy importante que lo tengáis. Después a veces ocurren cosas que hacen que no puedas estar en un determinado sitio. Pero yo creo que la credibilidad social hay que conseguirla y se consigue, insisto, trabajando bien, creyendo en lo que hacemos. Y eso quiere decir que hay que continuar estudiando, hay que continuar leyendo, aprendiendo, y eso nunca, 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 nunca se termina. Por tanto, a mí estudiar ya no me molesta. Cuando estudiaba en la universidad era muy mal estudiante. Eso también lo reconozco. No era una niña brillante. Me dilataba mucho por ahí. O sea que no. Pero después aprendí y me lo paso bien estudiando. Y por tanto, cuando digo estudiar, quiere decir aprender de muchas cosas, no necesariamente es coger el libro y poner ahí los codos, que eso ahora ya está pasado de moda, porque con el internet lo encuentras todo. San Google, como yo lo llamo. San Google porque te lo enseña todo. Bien, por tanto, esto, nunca se termina de estudiar. Los jóvenes que estáis aquí no termináis el día que os dan la última papeleta. No, no, ahí empieza, ahí empieza, empieza el jolgorio de continuar. Entonces, en todo este trabajo de formación llega un día que en tu trabajo tienes que tomar decisiones. Y esto sí que os lo quiero decir. No hay que tener miedo a tomar decisiones. Para tomar una decisión es evidente que hay que sopesar todos los elementos que tenemos en la mano de la situación y ver realmente cómo está repercutiendo, qué determina esa determinada situación. Y hay que plantearnos decisiones, que esas decisiones llegaban consecuencias. Y hay que saber analizar qué vamos a conseguir de positivo y qué problemas vamos a tener. Eso sí, pero hay que saltar. Y hay veces que no tienes elementos suficientes para juzgar si la aciertas o no la aciertas. Y a mí me ha pasado también, y a vosotros. Me he encontrado diciendo, bueno, me ofrecen hacer una determinada cosa. Me apetece, pero tengo dudas, porque a lo mejor si hago eso, dejo lo otro, entonces empiezo a, no sé cómo se dice antes toda la margarita, ¿no? A deshojar la margarita, no me salía la palabra. Bueno, y al final dices, salto, decido. Hay veces que lo puedes tener muy claro, cuáles son las líneas correctas, que eso te ayuda muchísimo el conocimiento. Cuanto más conocimiento tienes, más posibilidades tienes de acertarlo. Pero hay muchas veces que hay que tomar decisiones. Y en mi tierra, dejarme decirlo, es un poco basto, pero se dice, cagaductes, tienes dudas, que estás dudando siempre. Eso no te lleva a ninguna parte. Decide. Y no tengas miedo a equivocarte. Yo se lo digo a algunos que están aquí, que son muy jóvenes. Decidir, no tengáis miedo a equivocaros. Adelante. Y realmente, ahora, en todo momento, la toma de decisiones la haréis con el conocimiento de lo que tengáis sobre la temática, las experiencias que tenéis en vuestros bolsillos o de la gente con la que trabajáis, porque muchas veces las decisiones las hace el colectivo. La aportación de cada uno desde su lugar. Y, sobre todo, no olvidando nunca los valores y vuestro código ético. O sea, y teniendo en cuenta a las personas. Tomar las decisiones de esta manera. Al tomar las decisiones, como yo os decía, podéis equivocaros, pero se aprende. Se aprende siempre. Y realmente, la toma de decisiones, y muchas veces, pues, muchas de las personas que son gente que las toman con mucha facilidad, bueno, con más facilidad que otras, acostuman a ser personas que después triunfan. Porque la gente las sigue. Porque ven en ellos personas con capacidad de liderazgo. Porque son capaces de saltar y de arrastrar. No siempre arrastran, pero quiere decir, en la medida que se construyen correctamente. Por tanto, hay que analizar bien el problema, definirlo, buscar las posibles alternativas, sopesar las alternativas que tenemos en las manos, de qué manera vamos a conseguirlo y valorar las consecuencias de cada una de estas alternativas. O sea, que eso realmente hay que tenerlo en cuenta. Y realmente, en este sentido, es lo que yo os decía hace un momento, es posible que al tomar esas alternativas, si se han hecho teniendo en cuenta las personas, si se han hecho teniendo en cuenta los principios, y eso está dando credibilidad a esa persona, es posible que esa persona poco a poco se esté posicionando como líder de grupo. No necesariamente hay que ser líder, que se trabaja muy bien estando en un grupo. Hay gente que tiene más facilidad que otras para ser líder, pero lo que quiero deciros es que es perfectamente, una persona puede hacer un trabajo fantástico, puede realizarse, puede tener credibilidad, lo puede tener todo, pero no juega el papel de líder. Y eso no quiere decir nada. Pero lo que quiero deciros es que normalmente, cuando se toman decisiones y esas decisiones permiten arrastrar un poco a la gente, realmente puedes llegar a ser líder del grupo en el que tú trabajas. Estas son muchas definiciones de algunos. A mí una de las que más me gusta es la de Harold Ghosn, que dice, ¿qué es un líder? Es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiásticamente en el cumplimiento de metas grupales fijadas. O sea que el grupo se marca metas y es alguien que les insufla confianza para que sean capaces de tirar todos hacia adelante. Y eso a mí me gusta porque estoy entendiendo el líder como una persona que tiene en cuenta a los demás. O sea, ¿qué es importante? El líder no es el que han puesto de jefe. No, no, no. Muchas veces nos la tenemos que tragar al que nos han puesto de jefe. Pero el líder no es eso. El líder es el que es capaz de comunicar, es capaz de respetar a los miembros del grupo, es capaz de situar a los miembros del grupo. Yo me he encontrado en mi vida profesional también muchas veces. Personas que no dabas un duro por ellas, que estaban consideradas, y ellas mismas habían entrado en la dinámica, no digo de autodestrucción, pero en la dinámica de arrinconamiento. Les encuentras el lugar adecuado dentro del grupo y salen como un cohete para arriba. Por tanto, es muy importante, y eso el líder lo tiene que hacer. O sea, el líder tiene realmente que respetar a los miembros y pensar que todo el mundo, todo el mundo puede tener un lugar donde trabajar y hacer un buen papel. O sea, que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que muchas veces no lo hacemos. Por tanto, para mí un líder es el que tiene carisma, el que es innovador, el que tiene habilidad para manejar al grupo, manejar en buen sentido a la palabra, no choricear. Manejar al grupo y sobre todo que es capaz de conjuntamente establecer las metas, fijarlas, seguirlas y hacer avanzar al grupo. Eso quiere decir que el líder se beneficia del grupo y el grupo se beneficia del líder. O sea, yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por tanto, el líder debe comprometerse con el equipo, con su empresa, con su institución y, por último, consigo mismo. Y eso muchas veces en la administración no se ve. Este es uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces en la administración. No se les da salida a los reales líderes porque muchas cosas… Aquí cambiamos en todas partes, no hace falta del color que queramos y tal. Cambiamos de gobierno, si no me refiero al gobierno de España o eso, no, no, gobiernos en la universidad o en los ayuntamientos y tal, y los cambiamos a todos. Y hay gente que tiene muchísimo valor independientemente de que estuviera con unos o que estuviera con otros. Entonces, hay lugares de trabajo donde es importantísimo mantener, saber identificar y dejar salida, dar libertad a esos líderes para que avancen y que arrastre a su gente, teniendo en cuenta todas esas cualidades que yo creo que debe tener el líder. Y sobre todo, libertad para actuar. Porque un líder que está encorsetado porque no lo dejan salir, no es que no salga él, no sale el grupo. Y por tanto, las ideas que crea el grupo, que no crea él, crea el grupo, gracias a las energías conjuntas, mueren. Eso es muy importante también que los que estáis en estos momentos en lugares de dirección, pues seguramente ya lo estáis haciendo, seáis capaces de dejar rienda a la gente, darles cuerda. Porque de esta manera salen muchísimas iniciativas controladas, pero dar cuerda. Que muchas veces encorsetamos al personal y no les dejamos hacer nada. Para ir terminando, el último punto, la excelencia. La excelencia no, de nuevo, pues no es ser lo mejor, el que más figura. No, 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 no. De nuevo, la excelencia es saber servir, saber apoyar a los demás. Porque haciendo las cosas todos juntos es más fácil, es mucho más fácil encontrar la mejor forma. Porque es aquello de decir, ven más, los referales tienen mucha razón, muchas veces. Ven más cuatro ojos que dos, o seis ojos que dos, ¿vale? Por tanto, es verdad que la excelencia sale de las ideas. Y eso quiere decir que el ser capaz de compartir ideas hace posible que nuestra sociedad y las personas y las profesiones vayan a niveles mejores de servicio. Cuando digo servicio, me refiero no solamente a servicio público, sino sencillamente al trabajo que estamos realizando. Y en ese terreno hay que decir que la excelencia para mí no tiene límites de velocidad. O sea que puede conseguirse más rápido o más lento, puede requerir más decisiones o menos. Pero lo importante es sencillamente ver que el grupo y que las personas, en definitiva, trabajan y dan rendimiento. Y ese rendimiento lo puedes medir, ¿no? Siempre se puede medir. Que es otra cosa que no hacemos. Muchas veces hacemos muchísimas cosas que quedan después en el olvido. Hay que rentabilizar, muchas veces la administración tenemos una gran manía, datos y datos y datos, pedimos 50.000 papeles, pedimos todos los datos del mundo y luego se quedan, alguien hace las estadísticas con un poco de suerte, y luego esas estadísticas no dan consecuencias. Eso es un gran error que cometemos. Quiere decir, cuando nosotros trabajamos en la excelencia, quiere decir que rendimos cuentas, en la presa privada lo tiene muy claro, y en la pública tendríamos que tener, hay que rendir cuentas de lo que la sociedad nos da. Y en ese rendimiento de cuentas, los datos que generamos nos tienen que servir para reflexionar y rectificar si hace falta o mejorar. Por tanto, en la excelencia es necesario rendir cuentas y es necesario evaluar todos nuestros procesos. Y eso hay mucho que hacer todavía en la administración. No trabajamos por objetivos, no trabajamos por procesos, y eso hay que irlo implantando, porque es la forma de ser capaces de luego sacar respuestas y mejoras para avanzar en la excelencia de todo nuestro trabajo. O sea, que yo creo que seríamos más excelentes solo con lo que trabajamos, ¿eh? Con lo que trabajamos. No quiero decir que hagamos más con lo que trabajamos si luego analizásemos muchas de las cosas que hacemos y por qué las hacemos. Porque a veces las hacemos porque nos han dicho que las hiciésemos, no las evaluamos. Y cada persona desde la secretaría, desde el lugar de responsabilidad, tiene su parcela que puede siempre mejorar. Y eso es la excelencia para mí, esa es la libertad para cambiar en función del análisis de lo que hemos estado haciendo. Y también la excelencia se construye, no somos ciencia infusa y por tanto las personas excelentes no nacieron así. Y los grupos de excelencia que en la universidad ahora, pues en cierta medida, pues sobre todo en investigación se habla mucho de grupos de excelencia, pues no nacieron así, sino que se han ido construyendo, se han ido formando y lo han ido haciendo. Por tanto, de nuevo, los ingredientes de la excelencia están en la responsabilidad, en los valores personales, lo repito porque es así, en la actitud, en la ética, en la ambición, porque es bueno ser ambicioso. Ambicioso no quiere decir codicia, hay que ser ambicioso para conseguir cosas, hay que querer hacer esas cosas. Y sobre todo, pues compartir nuestro conocimiento con los demás. Con esto yo querría terminar con dos frases. ¿Cómo se garantiza el éxito? Pues la mejor garantía de éxito y prestigio profesional radica, a mi parecer, en el cumplimiento leal y responsable de nuestros deberes, dentro de nuestras actividades y de acuerdo con un código hecho. Como veis, resumo cosas que repetir hasta la saciedad. Y por último, ahora es el momento en la crisis. Y en un momento donde la ética se la pasan por el forro tantos, privados y públicos, no se puede meter a todo el mundo en el saco, es el momento de que nos detengamos, recapacitemos, y yo creo que llegó el momento de pensar en ti, lo he puesto así, ¿no? Creer en ti, valorarte y saber que tienes derecho a un destino diferente y que además puedes construirlo tú mismo. Por eso entenderéis que a los jóvenes que se marchan yo les digo a quedaros, porque si os marcháis perdemos esto. Y lo perdéis vosotros también, porque no os vais buscando un futuro mejor, que en teoría sí, pero os vais a buscar un futuro que os lo construye en otros, no vosotros. Por tanto, yo el futuro creo que está en nuestras manos y hay que hacer todos los esfuerzos para ser capaces, hoy más que nunca, de la crisis hay que sacar esos resultados, ¿no? de que somos capaces de cambiar, somos capaces de construir una sociedad mejor y en estos momentos no podemos acobardarnos delante de la situación que tenemos. Hay que luchar y hay que tirar para adelante. Gracias. Muy bien, pues yo creo que este ciclo con la conferencia hoy de la profesora Arbós está cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado, entre ellos de mostrarle a la sociedad, en este caso a la Riojana, y aquí hay mucho representante de ello, no solo comunidad universitaria, que hay muchísimos modelos de éxito en este país en el que reflejarnos, en el que mirarnos, y por tanto que este país tiene armas más que suficientes, herramientas para salir de esta crisis que es mucho más profunda, como decimos todos los días, que una crisis económica, pero que tenemos personas y que hay método y modelo a seguir para poder triunfar. Pues muchísimas gracias a la doctora Arbós por esta espléndida conferencia y solo me resta convocar a los aquí presentes para una nueva conferencia que cerrará este ciclo por este año de referentes para la sociedad, que tendrá lugar ya en el mes de septiembre, nos vamos a dar una pausa para el verano, que, como les decía al inicio de mis primeras palabras de la presentación de la charla de hoy, esa conferencia la impartirá don Ángel Gabilondo, que ha sido ministro de Educación en este país, que es catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid y que creo que es un magnífico conferenciante también. Decía una cosa a la doctora Arbós que voy a utilizar también para recordar alguna otra actividad que tiene este programa de cursos de verano, porque nosotros participamos de esa idea que el ser universitario es algo, es una identidad que se construye a partir de una formación sólida, a partir de una responsabilidad en la gestión de los estudios, pero también a partir de una participación activa en todo lo que significa la vida universitaria. El programa de cursos de verano quiere ofrecerles a los estudiantes y a la sociedad todo eso y también hemos tenido un día de magia, como todo el mundo sabe ya, para hablar de lo que es el éxito personal, utilizando la magia como una excusa, y vamos a tener teatro. La segunda semana del mes de septiembre vendrá Luisa Martín, que yo creo que la conocen todos los que están aquí, porque ha participado en muchas series, una de ellas que tiene mucho que ver con esta tierra, Gran Reserva, y va a deleitarnos con un espectáculo maravilloso, muy feminista y muy femenino, porque habla de mujeres, y que tendrá lugar en el aula magna. Y bueno, muchas más cosas también del programa de cursos de verano, de lo que resta de julio y lo que queda todavía por septiembre. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Solo una cosa. Si a alguien le interesa que le mande la conferencia, yo no tengo ningún problema. Mi correo electrónico es margarita.arboix, arroba, UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, UAB.es. Me mandáis un mail y yo os mando por mail la conferencia. No tengo ningún problema en mandar. Muchas gracias, Margarita. Gracias.